En esta era tecnológica, pero cuando se hace un mal uso de esta herramienta, ¿cómo afecta nuestra vida en especial a nuestros jóvenes y adolescentes? Dos diputadas de una fracción política en la Asamblea Legislativa propusieron como iniciativa la regulación de los celulares y laptops y tablets en las escuelas públicas e institutos nacionales. La propuesta que nosotros llevamos es que se solicite opinión a la señora ministra de Educación, porque aquí va en contexto de que se reforme la Ley General de Educación y que se puedan adicionar el artículo 116 A, B y C. Preguntamos cuál fue la razón por la cual surgió la iniciativa de proponer la regulación. Lo que se pretende es, como le explicaba, es regular el uso de dispositivos móviles, específicamente desde parvularia hasta básica. Hemos visto de que muchos niños están conectados, algunos tienen acceso a la pornografía. A diferencia de los colegios e instituciones educativas privadas, ya existe una norma o normativas para regular el uso de celulares y tablets dentro de las instalaciones. Los colegios privados tenemos cada uno un manual de convivencia que prácticamente norma la vida escolar en cada institución. Y eso tiene que ver con que cada institución, de acuerdo a sus recursos, a sus disponibilidades de control, puede o no autorizar o no el uso de una herramienta como el teléfono celular en el aula. Los padres de familia conocen el manual de convivencia, que es ahí donde nosotros tenemos establecidas todas las normas disciplinarias en el caso del mal uso, ya sea del celular o de la tableta. Estudiantes, así como padres de familia, están conscientes y sabedores que al incumplir una normativa serán sancionados. Ahora dentro de las aulas está completamente prohibido, igual también en los vacíos de la institución. Ahora si se detecta que un estudiante está haciendo uso del mismo, entonces este se decomisa y se le devuelve en un mes. Nosotros acá, desde que el alumno se va a matricular, le explicamos que por ejemplo el celular lo puede traer de su casa, pero durante la clase debe permanecer apagado. Y él lo puede encender en el recreo, ¿verdad? O si tiene alguna hora libre, pues utilizarlo en ese aspecto. Estas normativas en los colegios privados se aplican desde hace años, contrario a las escuelas e institutos nacionales, según declaraciones de las diputadas que propusieron la regulación. En esta propuesta hemos recogido el sentir de los padres de familia, de los docentes y de muchos estudiantes también, porque tienen interferencia cuando aquellos niños están con juegos electrónicos y no los dejan estar bien en sus salones de clase. Buscado la forma de capacitar a los estudiantes en el sentido de que el celular sea usado para fines de investigación. Es complicado, por ejemplo, poner en la mano de un estudiante una computadora para fines educativos en el momento de la clase, pero es fácil poner un celular en la mano de un estudiante. No existe reglamentos o normas oficiales por parte del Ministerio de Educación para que se aplique a nivel nacional la regulación de dichos aparatos electrónicos. No se me ha informado nada aún desde la Asamblea Legislativa. En el momento que nosotros tengamos escrita la propuesta, la queremos ver en detalle, entonces vamos a emitir opinión. No nos la han hecho llegar todavía. Está establecido que las tablets se utilizan para el desarrollo de sus clases y contenidos. El celular, como le decía anteriormente, está prohibido. El uso inadecuado o abuso de los celulares es frecuente en niños, niñas y jóvenes de primaria y tercer ciclo, lo cual se convierte en un distractor dentro de los salones de clases. Tengo también muchos amigos y conocidos en las escuelas oficiales, en las escuelas públicas, y ellos también están a favor de esta iniciativa porque, claro, les afecta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes pueden estar chateando dentro de las aulas, pueden estar viendo a lo mejor páginas nocivas para ellos. Pero sí, en el caso de los celulares, creo que es importante regularlos en una forma tal que no interfiera en una forma significativa con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y que realmente, yo muchas veces he dicho, no existe una edad ideal porque cada niño es diferente. Otros estudiantes muestran una conducta adictiva y dependiente de los dispositivos electrónicos, ni salen a recreo por quedarse dentro del salón de clases para chatear, ver y enviar mensajes, incluso hacer videollamadas dentro de sus centros de estudio. Sí, es importante saber que en este momento la adicción número uno en el mundo no es a las drogas, no es al tabaco, no es al alcohol ni al juego, sino es a la tecnología. Porque definitivamente el teléfono se ha vuelto una adicción, una adicción, ¿verdad? Ahora, eso en cuanto a las regulaciones y también cuando ya pasa de un mes la sanción de retenerles el teléfono, se le entrega a los padres. Otro de los protagonistas son los padres de familia, que son los que compran los celulares y dispositivos electrónicos a sus hijos y hasta paquetes ilimitados de datos a los adolescentes. ¿Verdad? Porque quien le da el celular, el joven no lo compra, es el padre de familia el que se lo da. Entonces, ¿cómo en un hogar se permite eso? El padre de familia pasa bien ocupado y para un niño pequeño le da el celular, vaya, juegue con esto. ¿Pero por qué? Porque la madre de familia quizás está haciendo alguna labor del hogar. Por eso es que la escuela debe de educar, debe de prohibir, debe de regular estas situaciones y también otras para beneficio de ellos mismos. Que no es que nosotros les queremos quitar su diversión, sino que queremos crearles conciencia a ellos de los riesgos. Y eso es digno de felicitar a las diputadas que hacen esta propuesta. Sin embargo, es necesario que las diputadas piensen en la consulta a quienes estamos dentro del aula. Con imágenes del equipo de camarógrafos de Noticias Cuatro Visión y en edición Mario Hernández, Herbert Aragón. Pues mire qué interesante la investigación realizada por nuestro compañero Herbert Aragón. La verdad que al final de todo nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de regularles el uso del celular a nuestros hijos y hablar con ellos que en clases se estudia y bueno, pues el celular más adelante puede ser utilizado pues para quizás controlarlos o uno de padre de familia estar más seguros y comunicarse con ellos mientras salen del colegio. Bueno, continuamos con más información. Mire, unieron todas sus fuerzas para trabajar en pro de uno de los sitios turísticos más importantes del occidente del país. Vamos con Mónica Linares hasta Coatepeque para que nos cuente. Disfrutar, Alex, esa es la información de Cuatro Visión. Yo retorno contigo.